Mi nuevo amor no se parece a ti No tiene fuego ardiente en la mirada Mi nuevo amor no se parece a ti No tiene dulce miel en las palabras Mi nuevo amor no se parece a ti No me abraza con tanta ternura Mi nuevo amor no se parece a ti Y sin embargo prisionera soy Mi nuevo amor es la soledad Es la soledad que me dejaste y no se quiere ir Porque la soledad por ti va a ocupar Un gran espacio y dejo en mi alma un gran dolor Mi nuevo amor Mi nuevo amor Mi nuevo amor Es la soledad Mi nuevo amor No se parece a ti No me abraza con tanta ternura Mi nuevo amor No se parece a ti Y sin embargo prisionera soy Mi nuevo amor Es la soledad Es la soledad Es la soledad que me dejaste y no se quiere ir Porque la soledad por ti va a ocupar Un gran espacio y dejo en mi alma un gran dolor Mi nuevo amor 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 Es la soledad Mi nuevo amor 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 Mi nuevo amor